Carpas o cash, nigga Como instinto a veces se tergiversa Y en lugar de hacerte huir Te mantiene como una presa No hay nada peor afuera No hay mayor sufrimiento Que sentirte agredida Por quien tienes sentimientos Vivir, sentir, tomar un camino nuevo No hay edad ni condición Que te impidan el intento Limpiate el alma Limpiate el alma Eres la única que puede darle a tu vida Una nueva mirada